El domingo, durante un mítin que encabezó el líder nacional perrevista José de Jesús Zambrano Grijalva, que hoy pide al alcalde Julián Ricalde explique el videoescándalo donde recibe 3 millones de pesos o que se vaya, Graciela Saldaña, fraire, negó que tuviera demandas por extorsión. Pues nada, no sé, o sea, si hay denuncias, así que yo no soy la autoridad que resuelve eso. Es mentira, eso ya tiene dos años mintiendo, en ningún momento extorsionado. Esta mañana, uno de los presuntos afectados por el intento de chantaje, Mar García Méndez, presidente del Consejo de Desarrolladores Ecoturísticos e Inmobileros de Quintana Roo, la exhibió una vez más, pero ahora con pruebas. Dicen que papelito habla, ¿no? Aquí tienes un expediente 1775-2010, diagonal 7 con números romanos, lo quieren revisar con todo gusto, son todos los testimoniales, pruebas documentales y la denuncia ante la Procuraduría de Justicia, obviamente, por eso tenemos un número de averiguación previa. Aquí hay otra. La otra es la 7254-2010 por los presuntos delitos de extorsión, abuso de confianza y usurpación de funciones porque hace dos años, cuando cobraba como directora municipal de ecología, clausuró desarrollos en la ruta de los cenotes. Dice que la candidata pamperredista se abrogó atribuciones que no le correspondían y al exhibirse en dos fólderes con la documentación de los juicios que se le siguen a Graciela Saldaña, volvió a rechazar fines políticos o politiqueros. Ella iba por dinero, su sobrino, que operaba todo esto, al que tanto ha negado y ahora ya se descubrió, nosotros lo consignamos eso en un momento, dijimos, el señor es sobrino de la señora Graciela Saldaña Fraire, dijimos los porqués, dimos las pruebas y ella lo negó. ¿Qué confianza y qué credibilidad puede tener alguien que niega a su familia? Entonces, ella habla de mentiras, ella está llena de mentiras. Mar García ratificó que Dante Álvarez Fraire, el ya tristemente célebre narcosobrino, sí es pariente de la hoy candidata y que era el cobrador oficial, el que aterrorizó hace dos años a los 35 desarrolladores de la ruta de los cenotes y recordó que durante su paso por ecología municipal, clausuró entre cuatro y seis desarrollos, los que se negaron a entregar los 600 mil pesos que puso como cuota para el retiro de sellos, en total son alrededor de 35 los afectados. Por su parte, el abogado juvenal Reyes Marrufo, apoderado legal del Consejo de Desarrolladores Ecoturísticos, recordó que el caso se abrió y que sigue abierto desde 2010 y advirtió que el delito de extorsión no alcanza fianza porque es grave. Bueno, ya están etapas de consignación, los expedientes ya algunos fueron consignados, otros van a ser consignados y es lo que le pedimos a las autoridades, investigadoras a la Procuraduría de Justicia, que esta mujer en su momento cometió diversos ilícitos, pues los pague. Detrás de la cámara, Giovanni Tamayo. En el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola. Gracias. 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 Gracias.